Pues qué tal Sabanuchis Gamer, yo soy Dracón y estamos en otro Rincón del Gamer y ahora me acompañan dos personajazos, por acá está mi queridísimo Poder Latino, ¿cómo estás Poder? Pues qué tal Sabanuchis Gamer, yo soy Poder Latino, bienvenidos sean todos y pues bueno espero que les guste el tema del que vamos a hablar hoy, pero antes de iniciar vamos a dar la bienvenida al nuevo integrante, ay el nuevo integrante ya está más viejo que todo, pero bueno a ver, compañero Doncholo666 arroba 1421 ¿Cómo estás? Bien, 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 ¿cómo están ustedes? Un gustazo estar aquí de nuevo platicando con ustedes acerca de estos temas Lo que me causa conflicto del Cholo es de que siempre empieza así bien y lo conocieran en el relajo, la neta es irreconocible, pero cuando graba se pone muy modosito Pero bueno, vamos a empezar este tema del día de hoy que es algo serio, algo serio, bueno sí serio y algo polémico el tema, porque vamos a hablar sobre ese ataque, esa agresión que sufren las chicas gamer Aquí en el canal hemos tenido varias, varias personajes, personajes aquí o féminas que han sido parte del club y que han participado con nosotros Que nos han contado también historias, que hubiera sido interesante que en este rincón hubiera participado alguna de ellas, pero por cuestiones laborales, escolares, etc. Pues han tenido que alejarse del canal y hacer sus cosas de la vida como suele pasar, ¿no? Todos tenemos que evolucionar y avanzar Pero bueno, para abrir este preámbulo e iniciar este rincón del gamer, yo soy Dracón y aquí muchachos, iniciamos Bueno chicos, vamos a hablar ahora sí sobre este tema Y bueno, hemos tenido aquí grandes personajes, no sé si mencionarlas o no, porque muchos de ustedes ya las conocerán No quiero desatar polémica, no quiero desatar controversia en ese sentido, ni que vayan ni vengan, pero Hemos tenido situaciones aquí en el canal que también, aunque haya aparecido en algún momento juego entre nosotros Para algunas de ellas, podría haber, se suscitó en algún momento que fue porque se sintió violentada alguna de ellas, ¿no? Y hasta que tuvimos que aclararlo, hubo un despapalle, etc. Una serie de diálogos y se aclararon las situaciones Pero bueno, ¿cómo ven ustedes que les ha tocado jugar con chicas gamers? A mí me ha fascinado siempre, he estado contento de tener esta experiencia, jugar con chicas gamers Y ustedes lo saben que tenía una compañerita ahí que era, yo era como Batman y Robin La cual siempre jugábamos todos los juegos que queríamos y disfrutábamos A veces ella me recomendaba uno, si le daba chance jugábamos sus títulos Yo obviamente jugaba los títulos que yo jugaba De repente teníamos diferencias en juegos, como por ejemplo ella ya Y fue lo último en lo cual también ella decidió alejarse un poquito Que fue estar jugando en títulos como, ay se me fue el nombre, iba a decir Overwatch Pero no fue Overwatch, a ver si por ahí se acuerdan cuáles títulos es ¿Mandé? Fortnite Fortnite, hablamos de ahí Fortnite Yo estaba malo de decir que era sin su yatra, pero ya cuando empezaste a decir todo lo demás Dije no, 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 no No, no Es una historia muy macana No, Fortnite, hay otro juego que acaba de salir que está medio feíto Pero se me fue el nombre, ahorita si lo recuerdo se los digo Valorant G Valorant, Valorant, Valorant Ah, Valorant Valorant Ah Entonces esos títulos se dedicó a jugar más ella Luego juegos como Minecraft, que aquí en el canal a la mayoría de nosotros no nos gustan Entonces pues No lo he jugado, yo no puedo opinar sobre eso A mí me aventaron a jugar un día y me estaba durmiendo Imagínate que me estaba durmiendo güey Y estaba, de hecho estaba, no sé si, no, estaba el bar Estaba ella, no sé si estaba el Spocky u otra persona Había otra persona porque éramos cuatro Y yo ¿Eras tu cholo? Estaba yo Sí, pues te estabas quedando dormido Ah, entonces era el cholo Entonces yo dije, no güey, ya no vuelvo a jugar este título Porque la neta no leo ni pies ni cabeza, me atacaron Creo que unos, no sé si eran leones o no, que sé qué chingados eran Y como está O sea, creo que fue el cholo Nada más comento la neta Creo que fue el cholo Que me estaban atacando ¿Sí eran leones? Ahorita me dices cholo Y me empezó a construir alrededor mío para que Como ya estaba jetón güey Empezó a construir una Una muralla güey ¿Para qué no me atacaran? Y ya cuando me desperté estaba medio tapado con el amor Y dije, ¿qué pedo güey? ¿Qué, qué, qué? Y dije, ¿qué? No sé si se pasó del alza porque me tiró paro Pero sí estuvo chistoso Por eso digo, yo no recuerdo si fue el cholo ¿Sí fuiste tu cholo? Cuando Sí, sí fui yo Ahí está No me acuerdo bien quién fue el que te construyó ahí Pero pues te estabas quedando jetón Y dije, no, pues ¿qué hacemos con este? Porque se quedó dormido Y nada más Oye, pero Y Dracón lo ha matado un día Y Dracón le disparó un arquero Y Dracón se cayó Bueno, ese fue un accidente Ahí nada más entre todos te aventamos Pero sí, este No me acuerdo quién fue Todos te aventamos Nada más te construyó la muralla Ya, para qué no está ahí fregando De que se está muere y muere Entonces, fíjate Ni cuenta, me había dado De que me estaba en mate y mate Imagínate que estaba bien jetón Pero bueno Entonces ¡Suscríbete! 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 Estaban en pro Con el tema de la agresión O sea, estaban a favor de que las agredieran Ah Bueno, es que yo solo entendí Por eso pregunto No sé si lo dijiste bien nomás Pero por eso me quedé así como que estaban a favor Entendí bien Ah, ok Ok, ok, ok Yo soy a favor De que hagan estos eventos allá en España A cojones y que se hagan a putazos como Lari Y como la, esta, ¿cómo se llama? La chiquitita de Monterrey también, se me olvidó ¡Sammy! ¿La Sammy Rivera? Sammy Rivera La Rivers, pues A la banda Bueno, es que yo como ya le conozco La primera a la segunda, pues ya se la dieron Pero ya, como somos brother, pues ya le digo Sammy, ¿no? Ya sabes Pues en los vergasos que se dieron Bueno, mira El tema gamer Este, específicamente Pues sí En temas de juego Sí, sí, sí hemos visto como que Hay cierta Inclinación a tratar de humillar Ya no sé ni cómo nombrarlo ¿No? De querer este Agredir o hacer menos a la mujer Cuando hay mujeres muy cabronas Jugando, ¿no? O sea Omitiendo el tema, por ejemplo Que hay viejas que se dedican a esto Como Lari, ¿no? Su carnala La Rivers, etcétera Este Que más allá de que Si sean muy cabronas o no Te aseguro que también reciben Esa agresión en el juego Que ya ellas ya Pues ya están acostumbradas Y tratan de hacerlo Hacerlo ver Algo menor Y obviamente A un lado ya todo el hate Que reciben, ¿no? Pero eso ya es Conforme el tema de su Este De su Privilegio Que es estar haciendo Sus streaming, ¿no? Eso viene ya por default Eh Pero La velada Ay, a veces me ayudan Al nombre de esta chica La Windy Girk Windy Girk Exactamente Una pelea roja Una pelea roja Exactamente En la cual las dos les tocó Eh Jugar en la misma partida En Fortnite Y mucha gente le estaba haciendo El El No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Estaban viendo Street Sniping Se llamaba Estaban viendo En qué posición Estaba Viendo el streaming De la De la Windy Para darle la posición A Ari Gameplay Y todo el equipo De Ari Gameplay Agandallaron a A Windy Girk Entonces también se da Entre mujeres O sea Dice Ari Gameplay Ella menciona Que ella no fue Responsable Ni que ella sabía Esta situación Pero desde el momento En que empiezas a escuchar Dónde está Y que dónde viene Y si se oyen En su stream Que le están diciendo No, ahí viene Ahí viene Ahí viene Que no sé qué Que va cayendo Y ella Obviamente se hace La oxisa Pero es como Si nosotros Estuviéramos jugando Gears Y dijeras Oye Por allá está El guarda enemigo O sea A lo mejor Fue en términos Del juego Pero si ya Estaban viendo El streaming Ahí sí Ya es pasarse De gandallas Ahí sí Tachecito Para Para quien quiera Que lo haga ¿Cómo se llaman? Este Snipey No sé qué mamada ¿No? Streaming Snipey Entonces Este Ahí sí Se hace mal pedo ¿No? Pero por ejemplo Ya agresión Más cabrona Que empiezan Los insultos Empiezan Ahí Ya las agresiones En el chat ¿No? Verbal O todo ese desmadre O hasta que se manden Este mensaje ¿Cómo se llama? Privado Directamente Al jugador A la jugadora En este caso Y a decirle Mil y un cosas Yo no lo entiendo Yo no sé Por qué Ni para qué Al final del día Son videojuegos Es una plataforma De entretenimiento Es como para divertirse Desestresarse Aunque luego A veces termina Uno más estresado Pero bueno Ya por lo menos Ahí terminaste De mentar madres Pero el hecho De que ya te agarres De bajada Una mujer O sea como que güey Todo viene en casa Cabrón Qué pedo ¿No? Yo lo veo así No sé No sé ustedes Con las chicas Que estuvieron Que han estado Incursionado Por ejemplo Acá en el canal Hasta llegó un momento Que se les llegó A tirar paro ¿No? Tienes el mismo caso Con esa chica Que el famosísimo Pendejo Este Rascuacho ¿De dónde era? De Oaxaca De Guerrero ¿No? El pendejo este Que estaba en Nueva York Después se fue A chicas A Yocos Pues para acabar No lo quería mencionar El meco El mecos El chamaco meco No quería mencionar Su nombre Pero este cabrón Que empezó ya Con sus pinches Este Temas ya casi Casi de acoso Güey En pleno streaming Me quedas Como que no mames ¿No? O sea Tienes Familia O sea Familia De que tienes hijos Tienes a tu esposa O tu pareja Ahí Se dan Con tus mamadas Güey ¿Cuántos años tienes cabrón? Pero ahí te das cuenta De la miseria Que tiene la gente En su cabeza Al final del día Pero hasta eso Nosotros hemos llegado Como que medio interceder Porque verbalmente Lo atacamos Y lo mandamos a chingar A su madre ¿No? A tal grado Que a partir de ese día Ya no volvió Ya no regresó Este Y como que quiso Por ahí tirar También hate Y pues lo sentamos De nalgas ¿No? Ya que hasta la fecha Ya no ha aparecido Y que me aparezca Porque no tengo ganas De lidiar con ese tipo de gente Pero bueno Al final del día Yo siento que sí Es como que gente Muy 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 extraña ¿No? De su cabecita A lo mejor uno lo hace Yo lo veo Si yo Si lo llego a hacer Es por desmadre No es por nada personal Ni porque Puta madre O sea Güey Si una mujer juego Yo siempre lo he dicho Admiro más a las mujeres Que hacen cosas Que en teoría El hombre Es más nato En realizar actividades Como deportes Videojuegos Y que hoy en día A una mujer La esté rompiendo Puta Yo Mi admiración total Aunque no sea la mejor Pero lo está intentando Y eso ya es un plus Y yo Yo soy de esa manera de pensar Pero bueno Hasta aquí mi reporte Pues Como tal experiencia No Pues Yo llevo toda la La vida ahí Jugando con pura camarada La vida siendo hombre Camaradas Los camaradas Pues Pues hasta El momento que Llegué aquí Pues Si me tocó jugar con Pues con ciertos personajes Que han estado aquí Pero pues Como tal Han sido pocas ocasiones Pues Y así que Pues como tal No te tengo mucho que decir O sea Son Se rifan Y eso Pero pues Que fue el caso De que Ha pasado esos Esos asuntos aquí Pero Bueno Es que te iba a comentar Exactamente Ahorita El lado contrario Porque yo hablé De violencia O agresión Dentro del juego Que eso es dentro del juego Y también hay agresión Y también hay agresión Por medio del juego Que es lo que La análisis Contó Me quedó Poder Y bueno Este Pero también aquí en el canal De alguna manera Viéndolo también Por el lado positivo Tenemos la situación De Y voy a decir su nombre De Jackie Que a pesar de que Jugaba en línea Que jugaba En la nube Perdón En la nube A pesar de que Luego Se le caía Su internet Y todo La apoyábamos Le explicábamos Y la morra Este Jugaba bien O sea Esos sí mis respetos Porque De la forma En que tenía Y de los medios Que ella Este Pues no quiero decir La palabra Pero En sus áreas De oportunidad Que tenía Para Mejor Vaya De 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 su equipamiento De su consola Porque de hecho Ni creo que ni tenía Consola Creo que jugabas Una Una laptop Este Jugaba bastante bien O sea Llegaba momentos En que En el Gears Nos salvaba Hablando en el Gears Que también ella es muy fan Del Gears Era líder Y era la más veloz De todos nosotros O sea Se escapaba Como no tenía ni idea O sea La verdad es que Muy escurriza Ajá Y se aprendió muchas cosas Y se le apoyó O sea También hay cosas Que Muy malas Que sí Que han pasado Y por ejemplo Yo tuve una bronca Pero no No siento que fue agresión Tuve una Una diferencia Con una Con dos chicas Particular Y eso sí También También siento que hay mujeres Que tienen ese Porque yo la he vivido Y no solamente las mujeres Así como que Ay Salgan las mártires De esta chica Que se llamaba Ay Se me fue el nombre ahorita A ver si me acuerdo Que también Estábamos en aquella época Antes de la master Y más o menos Y más o menos Ya había llegado La master Era que Porque mierda Están bien pendejos Echenle ganas Y no sé qué Porque se mueren Me bajan Mi nivel Y wey Dices Llame ya No, no, no sé ya No sé ya Es otra Otra Juni Este, no Juni No, otra Otra, otra No me acuerdo El nombre No, no, no No me acuerdo El nombre De este De este personaje Este De esta chica Me doy No, es que no la conociste Porque No, pues obviamente Imagínate Imagínate Nos cagaba Voy a decir los nombres Al Baruk Al 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 Solcrayen a mí Wey O sea Eran los que jugábamos Con ella Y nos cagaba Wey Nos decían Ah, están bien pendejos Que no sé qué Y decían Wey, no mal Relájate Pero sí Bien loca O sea, gritaba Pero bien cañón Y bueno Este Te enojó Porque hay veces Que no vas a ganar siempre Y como que No se acoplaba Nuestro juego Y se fue Pero Pues ahí también dices Pues qué onda Relájate Es un juego Igual en el caso Que acabas de decir tú De la Geona Que también Se ponía bien intensa Con el juego Que a fuerza Quería jugar A lo como Ella quería jugar Y no Ella no se adaptaba A como Nosotros teníamos Nuestra estrategia de jugar Yo creo que esas partes Son diferencias Y hay que entender Que son diferencias Y no son agresiones Porque si Y ahí es una línea Una línea muy delgada En la cual Ellas podían tomar Ventaja En ese apartado Decir Ah pues es que Estos weyes Me están agrediendo Porque Dicen esto Dicen el otro Como mis diferencias Que tuve con la Juni Que dice Nah pues es que No manches Tú nada más Quieres jugar A tu modo Y ella Nah pues es que Tú también Y tuvimos Esa rencilla En el juego Porque ya Y luego ya Nos enfrentábamos A ella Y era de Pues déjenme Déjenme matarla Pero yo nunca dije A ver todos Vamos a echarle Un montón Vamos a agandallarla No yo era de que Yo quiero matarla Yo quiero agandallarla Y me agandallaba Y me este Como se llama Me campeaba Y todo Y yo Pero mi discusión Era contra ella Yo contra ella No Yo no Yo nunca O al menos que yo sepa Yo nunca dije Vamos a echarle un montón Pero bueno Esas Esas también hay que entenderlo Por eso digo Es una línea muy delgada En la cual Este También podrían tomar Ventaja a ellas Que también Nosotros los hombres También nos hemos Vamos a echarle No, es que sí El tema se pasa Para Para seguir O sea Realmente sí Hay muchísimos casos Mucha tela De donde cortar Creo que aquí No lo podemos pasar Horas, horas y horas Pero bueno A grosso modo Pues sí Lo hemos vivido Como tú también Lo has vivido Como jugador No solamente Las mujeres También se dan En hombres Este Pues a mí no me ha pasado Creo No, no sé A lo mejor sí Pero ni cuenta me doy No, no sé Yo soy muy ¿Mandé? Por parte de nosotros Como siempre Pues sí Justo es como siempre O sea Te dicen de cosas Que por qué no juegas bien Que por qué estás ahí De aquí para acá Que no haces nada Por el equipo Que no matas Ah bueno En esa parte sí Pero me refiero Me refiero a que sea por igual O sea Si hay agresión de hombres Para mujeres Que sea la inversa Que sea de mujeres Para hombres Por eso decía Como a ti te pasó A mí creo que no me pasó Obviamente Te cabrón contra cabrón Sí, no falta el pendejo Que te manda un mensaje Directo Y ahí te dice Saca sus frustraciones ¿No? El cabrón O te está escribiendo En el chat ¿No? De ahí De la partida Pero o sea Mujer contra Contra uno Al menos en mi caso Creo Creo que no Ah pues Así que Pero sí Es un tema muy grande Gracias también hay que invitar al alba grito ya huevo invitado estrella tiene que estar pero bueno vámonos ahora regresa a ustedes por la invitación ya saben bueno van a gracias por haber llegado hasta este minuto de este episodio y pues bueno si te gusta todo lo que hacemos por simple y sencillamente haz todo lo que nos va a decir el hombrecito de acá y si no no sé qué haces aquí manos todo tu hate y todos tus comentarios y tus argumentos que quieras compartirnos al correo cállase el hocico arroba tus cremitas puntocom vámonos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos